Nos encontramos en esta mañana aquí en Jefatura Distrital, donde la inspectora muy amablemente se hace un ratito de su tiempo para hablar con nosotros. Y como siempre, el tema educación es más que importante y siempre hay mucha actividad en torno a la educación. En este caso, tenemos que hablar de lo que va a suceder en el día de mañana, muy temprano por la mañana, habrá una feria muy importante. Bueno, Ana, contanos de qué se trata. Bueno, buenos días. Buenos días al canal, a todos los televidentes. Gracias por estar, por acompañarnos como siempre y poder contarle a la comunidad de Salto que en el día de mañana vamos a tener en principio un gran evento que es la Feria de Ciencias Instancias Regional. Van a asistir alrededor de 150 proyectos de nivel inicial, primaria, secundaria, adultos, especial, educación física. Y en estos proyectos son producto de las instancias de las ferias distritales que ya hemos tenido oportunidad de vivir meses atrás. Pero en esta ocasión van a participar estudiantes del distrito de San Antonio de Areco, Carmen de Areco, Pergamino, Rojas, Colón y Salto, que es el distrito organizador. También, por otro lado, mañana en este evento vamos a tener la compañía del director de Educación Especial, Urquiza, que nos va a venir a acompañar. Hay proyectos de Educación Especial dentro de Ferias de Ciencias. Y suman a esta instancia una oportunidad de capacitación para los directores y docentes de las escuelas especiales de la región, de estos mismos distritos que recién enumeraba. Así que mañana es un día de educación a pleno y para nosotros es una gran oportunidad de escuchar a los estudiantes, de verlos en acción, de ver el conocimiento que producen en las escuelas y contarles al resto de la sociedad que es lo que ellos han podido investigar, indagar y aprender. Así que los invitamos, invitamos a toda la comunidad de Salto. A las 9 de la mañana va a ser el acto de apertura con las autoridades provinciales, regionales y municipales. Y a partir de ahí transita la feria hasta las 4 de la mañana, hasta las 4 de la tarde, perdón, hasta las 4 de la tarde que finaliza con la elección de los proyectos que pasan a la instancia provincial. Perfecto. Bueno, hay que decir que estos proyectos son uno más interesante que el otro. Hemos estado en la feria anterior. Realmente lo que se trabaja desde adentro del aula y cuando lo pueden plasmar en una feria y mostrar que se interiorizan mucho sobre diferentes problemáticas sociales. En realidad, para mí hay dos cuestiones muy interesantes dentro de Feria de Ciencia. Primero que Feria de Ciencia es producto del trabajo aúlico. Es decir, es una de las oportunidades que tiene la comunidad de ver qué producen los chicos en el aula cuando un papá dice, mi hijo hoy vino de la escuela y no trajo nada escrito. Que no haya escrito en un cuaderno no quiere decir que no produzca conocimiento. Y de hecho, en esta feria se ve esa cuestión. Y por otro lado, aparece la instancia de Feria de Ciencia, es una instancia de socialización. Es decir, no solo la producción del conocimiento, sino poder contar para cada uno de los estudiantes cómo se produce este conocimiento. Que es un proceso que no es sencillo, no es fácil de realizar, pero que tiene que ver con el trabajo cotidiano que hace la docente en el aula. Absolutamente. Bueno, están todos invitados a partir de las 9 de la mañana a ser parte de esta feria y ver, ¿no es cierto?, todo lo que se trabaja. Lo que no puedo dejar es de agradecer y quiero decir esto, es decir, la Feria de Ciencias se organiza a partir de la coordinación de la Jefatura Distrital. Pero para que esto sea posible y para que mañana podamos recibir y albergar alrededor de 600 personas en exposición, más las personas que van a circular y van a venir y van a tener la oportunidad de ver la feria, se hace únicamente de un trabajo articulado con el municipio de Salto que pone siempre los recursos a disposición, la buena predisposición de Ricardo Alessandro, Camilo Alessandro, la directora de Educación Cristina Patriarca. Y por otro lado, del Consejo Escolar con la Presidenta Ana Bay, los consejeros escolares, todos los representantes, los nombro ella por no nombrar los 6, pero tanto de una representación política como de otra, que favorecen y hacen posible que mañana esto suceda. Bueno, como decíamos, hay un trabajo que se hace que es impresionante y que es lindo de ver y de participar de ello. Y también tenemos que hablar de que lamentablemente como sociedad a veces, y sobre todo en los últimos tiempos, se ve que la violencia va en crecimiento o nos atraviesa a todos y realmente también se refleja a veces en ámbitos educativos. Sabemos que como inspectora estarás enterada que hay una denuncia de una situación de violencia que ocurrió aquí en nuestra ciudad. Bueno, ¿cuáles son las medidas que se pueden tomar o que se toman desde el ámbito educativo en estos casos? Bueno, en primer lugar lo que quiero decir es que, es decir, la escuela es el reflejo de lo que sucede en la sociedad. En la medida que nosotros veamos que en la sociedad no se pueden respetar los diferentes posicionamientos y miradas y se llegan a instancias de violencia para por la fuerza hacer valer una idea sobre otra, en la escuela actúa del mismo modo. En la escuela se actúa, la sociedad, los estudiantes que son partícipes de la misma, actúan en la misma sintonía. Lo cual para nosotros es una gran preocupación y es una gran tristeza, porque sentimos que en cuatro horas y media que estamos con los alumnos no podemos modificar la realidad que nuestros alumnos ven en la cotidiana edad, en los medios de comunicación, en la radio, en todos los ámbitos, en la cotidiana edad. Cuestión que pensemos que son cuatro horas y media contra 19 horas y media, o sea, son 20 contra 4. Eso es por un lado. Por consecuencia, lo que sucede en la institución nunca está ajeno a lo que sucede en la sociedad. Y por otro lado, a partir de lo que vos decís, lo real es que siempre se, ante un episodio de violencia de estas características, las instituciones escolares trabajan en forma articulada, con salud, con el servicio local, en primera instancia, con quienes se articulan todas las acciones necesarias para poder abordar la situación desde el ámbito institucional, desde el ámbito de las familias, desde el ámbito del estudiante y si hubiera involucrado los docentes, docentes, pero a fin de poder atender cada una de las situaciones y poder dar respuesta a este contexto que realmente viene en incremento en todos los ámbitos, todos los ámbitos. La verdad a mí me apena mucho hablar de esto, pero honestamente, yo lo que el otro día me preguntaban en la radio, a raíz de otro hecho de violencia que hubo, me preguntaron ¿qué crees vos que se puede hacer para parar esto? Lo que se puede hacer es que los adultos empiecen a reflexionar y empiecen a pensar que hay distintos modos de comunicarse. Y cuando digo distintos modos de comunicarse es respetar la palabra del otro, escuchar la palabra del otro, no agredir física, verbalmente, si ocurrieran estas cuestiones en la sociedad, eso sería lo que ayudaría a que los chicos adentro de las escuelas empiecen a encontrar otros modos de comunicarse y otro modo de vincularse. Mientras en la sociedad se estén implementando estos modos de comunicación, la escuela es el reflejo. Y lamentablemente no hay otra, no es la institución educativa. La escuela somos todos y todos somos los estudiantes, los docentes, las familias que conforman. Entonces, en la medida que no haya una reflexión madura acerca de que el respeto al otro es indispensable para poder encontrarse, cuestión que se fue acentuando, que se acentuó pero gravemente después de la pandemia, va a ser muy difícil, lo cual nosotros no bajamos los brazos y seguimos trabajando en diferentes acciones de convivencia. Por eso digo, cuando uno trabaja esta situación, trabaja por un lado la situación de conflicto en sí, junto con el servicio local, los equipos de orientación escolar, la inspectora de psicología, salud. Y por otro lado, prepara acciones al interior de la institución para prever y abordar cada uno de estos hechos. Bueno, Ana, muchísimas gracias por contestar esto y por explicarnos cómo se trabaja internamente en estos casos. Lo último que quiero aclarar es, nosotros cuando pasan estos hechos y por ahí los medios de comunicación, y esto se lo digo a la sociedad, expresan que uno como autoridad no sale a dar explicaciones, yo lo que quiero dejar en claro es que uno no sale a hablar de niños y niñas adolescentes menores de edad. Y esto lo quiero dejar en claro porque nosotros estaríamos cometiendo una falta, estaríamos vulnerando el derecho a la identidad y a preservar la identidad de nuestros niños, niños, niñas, adolescentes, en el marco de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y todos los marcos legales que regulan la preservación de la identidad a partir del marco de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Entonces, esto lo dejo en claro porque querer pedir nombres, querer pedir detalles de las situaciones, la verdad no suma. La verdad que lo único que hace, y discúlpenme, lo voy a decir en estos tonos, alimenta el morbo. Pero la verdad no suma a desarmar el conflicto, no suma a cuanto más crédito se le da, mediatizándolo, más difícil es poder a nivel institucional abordarlo y desarmar el conflicto. Ha quedado muy, muy claro. Ana, tenemos que hablar de otro tema, puede ser que exista la posibilidad de que se agregue a la jornada escolar una hora, ¿eso se puede aplicar a nuestra ciudad? Sí, en realidad esta línea de trabajo del Director General de Cultura y Educación, Alberto Sileone, nos fue socializada en el mes de julio y lo que empezamos a analizar fue institución por institución, si teníamos posibilidades de incrementar una hora. Para que ello suceda tenemos que tener el aval, la aceptación de los docentes, es decir, el docente que trabaja cuatro horas, estamos hablando de nivel primario, las escuelas de educación primaria, vamos a aclarar, tiene cuatro horas, tiene que aceptar trabajar una hora más, eso es por un lado, y por otro lado en salto lo que nos pasó este año que no pudimos avanzar, fue el tema de garantizar la movilidad de los docentes de un establecimiento educativo a otro. Por ejemplo, explico, un docente que trabaja en la escuela número dos, pongo ejemplo por... Sí, sí, sí. Sí, y trabaja en una escuela rural, si agregamos la quinta hora, es decir, no tenía tiempo para desplazarse, nos daban la posibilidad de organizarlo escuela por escuela, pero nosotros lo que consideramos que para poder avanzar en esta línea necesitábamos revisar el horario de clase de todo el distrito de salto, cuestión que todas las escuelas tuvieran un horario y no pasaran, una escuela tener un horario de 8 a 1, otra de 7 a 12, otra de 7 y media, 12 y media, y en esas líneas de acción estamos trabajando en vistas al 2023, avanzando para que esto suceda porque obviamente estamos convencidos de que una hora más de clase siempre es beneficioso para y mejora la calidad de los aprendizajes. Bueno, eso es justamente lo que queríamos saber, porque en algunas ciudades ya se está aplicando, pero obviamente en nuestro distrito queríamos consultar con vos que seguramente, como nos explicás, están trabajando para el próximo año. Así que, bueno, esperemos a ver qué pasa con eso. No, sí, va a suceder porque además lo que tengo que transmitir es que en línea general hay un 75, 80% de adhesión de los docentes a querer incrementar la hora. Si no se cubre con los docentes, se sacan módulos a cubrir. Y por otro lado, lo real es que nosotros en el distrito tenemos escuelas, no tenemos escuelas unitarias, o sea, escuelas de una sola sección. Que por ahí hay distritos vecinos que tienen escuelas más chicas, una escuela primaria con 6 grados de primero a sexto. En las escuelas de Salto lo mínimo son dos secciones por año. Entonces, eso hace y limita también las posibilidades y por eso fue necesario el trabajo articulado a nivel territorial en la mesa de OEGD, o sea, en la unidad educativa de gestión distrital, para establecer los acuerdos territoriales necesarios para poder avanzar. Y vuelvo a decir, garantizar tanto la oportunidad de incremento de la hora para los estudiantes, como la variable de considerar las condiciones laborales de los docentes, que era lo que hoy no podíamos garantizar si no movíamos el horario. Y moverle el horario a las familias a esta altura del año, consideramos que realmente era desarmarle toda la estructura. Por eso lo proyectamos en vista al 2023, pensando en que la sociedad pueda asimilarlo y pueda organizarse de otro modo. Muy bien, nos encanta, nos encanta porque sabemos que hay muchos que están muy de acuerdo con esto y que es una buena posibilidad. Así que veremos qué pasa en el siglo lectivo 2023. Anita, y todos estamos invitados entonces mañana a la feria. Los espero mañana a la feria, a las 9 de la mañana. Y para nosotros es una alegría tener este evento educativo donde vuelvo a decir, los protagonistas son los estudiantes y nosotros como docentes es el momento que esperamos, que ellos brillen y que ellos puedan mostrar sus aprendizajes a la sociedad. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por estar.